Bueno Kino, si me puedes hacer un queso de la temporada, ¿cómo has visto a tu equipo en el 2016-2017? Bueno, en principio lo principal es que logramos el objetivo, que era permanecer en la Liga y a partir de aquí podríamos hacer mucho, digamos, análisis. Me hubiese gustado acabar con algún punto más. Durante la temporada hemos pasado momentos complicados, sobre todo en la primera vuelta. Llegamos para intentar hacer un equipo con muchos jugadores nuevos. Creo que lo hemos conseguido. Después de Navidad tuvimos que cambiar más jugadores por la salida de uno o la entrada de otro. Bueno, así creo que el equipo en la segunda vuelta ha conseguido más puntos que la primera, con lo cual el balance tiene que ser positivo, pero nunca conformarnos. Nos hubiese gustado, por supuesto, quedar más para arriba y haber tenido unos cuantos más puntos. Creo que fuimos acreedores durante la temporada a tener más puntos, pero desgraciadamente no pudimos. Con lo cual, ya te digo, el principal objetivo está cumplido. Cumplirlo antes de las jornadas finales creo que es un éxito y a partir de aquí no conformarnos con eso. Ya terminó la temporada. Hay que pensar en la campaña que viene. ¿Cuáles son los planes que tengas de finales de cara al futuro? Bueno, pues seguir creciendo como club. Será la quinta temporada que el equipo va a salir en División de Honor. A partir de aquí ver cómo queda la plantilla, de qué manera queda conformada, las altas que pueda haber, las bajas que van sucediendo. A partir de aquí sentarnos, analizarlo todo y saber que volvemos a estar en una competición muy exigente, que todo el mundo tiene un principal objetivo, excepto unos pocos, lógicamente, que es permanecer en la liga. Y a partir de aquí, pues, sentarnos y ver cuáles van a ser los objetivos nosotros. Evidentemente, como deportistas, el principal objetivo será mejorar la campaña anterior. Con lo cual, tanto en puntos como en clasificación, ese será nuestro principal objetivo.